Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más Riquen My Brothers y My Sisters para el canal King Club MX en Youtube Y nuestras distintas redes sociales vienen en esta ocasión como lo están viendo los que pueden ver Voy a abrir a hacer un unboxing de algo que me regalaron Que me regalé yo mismo, el mí mismo Un regalo, bueno Bueno pues para los que no me conocen mi nombre es Riquen y soy una persona invidente Y te pido me apoyes, suscríbete, dale me gusta Activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video nuevo no te lo pierdas Y hoy estaré haciendo un unboxing de mi regalo de cumpleaños Así es, así es, es un regalo que me hice a mi mismo Y bueno estoy contento verdad por este regalo Y ahorita lo vamos a abrir, ahorita van a ver que es Es algo muy gamer Gamer de antaño verdad Y si ustedes ven que está muy desenfocado o muy mal ubicada la cámara Pues es por obvias razones porque no veo No veo Y bueno trataré de mostrarlos Y trataré de armarlo Bueno primero vamos a Estos cables Estos cables son los de lo que es el puerto OTG El puerto OTG En su versión de tipo C Y puerto OTG en su versión de micro USB Son los cables para el celular Principalmente Bueno pues que es para el celular Porque para la computadora tiene otro puerto Vamos a abrirlo Vean, 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 vean aquí ya van a saber que es Y vean, así es, así es En esta cajita ya no hay nada Así que las echamos Bueno va para lo que es el La basura que se recicla, verdad A ver, déjenme a ver si estoy enfocando correctamente Bueno espero que se vea Pero vean Vean, 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 vean Es un joystick arcade Un joystick arcade Directamente de De las tiendas virtuales Esta es la salida USB Tiene salida USB Y tiene un gran cable de algún Con más de 2 metros Y bueno vamos a armarlo Vamos a armar Esta palanca Que si siempre Sencillamente aquí no tiene nada Simplemente son los botones Son 1, 2, 3, 4, 2, 8 botones Principales Aquí tiene el botón de Start Aquí tiene varios botones Que son Reset La de Coin Y de Adaptación Verdad De Power Y el segundo botón Es para Verificación Cuando tú conectas este Este joystick arcade Automáticamente se configura O sea que está muy bien Verdad Aquí tiene Vamos a abrirlo Y vamos a armarlo Verdad Vamos a armarlo En vivo Aquí tiene Lo que es la Palanca de Lo que le llaman La palanca de nariz de payaso Que es la bolita Y esta es la palanca Simplemente nada más La ponemos la bolita Y ahora nos disponemos A poner A atornillar La palanca Aquí en el centro De la Del joystick Nada más se tornilla Como un tornillo normal Oh no Pero esperenme Antes de esto Es ponerle Tiene un protector Un pequeño protector Aquí está Miren Vamos a Aquí está Ahí no se deja Aquí está Este es un plástico Que protege Para que no se te meta Alguna tierra O una basurita En el stick Del arcade Y así Impida su correcto Funcitamiento La palanca Es de Ocho De ocho lados Que es una palanca Especialmente De peleas Para los combos Y Está muy bien He visto Algunas reseñas Bueno He checado Algunas reseñas En internet Y está muy bien Aquí ya la colocamos Aquí está Perfecta Perfecta Como le repito Tiene ocho lados Así marca correctamente Las diagonales Y finalmente Tenemos Esta herramienta Que nos sirve Para desatornillarla Y modificarla Modificar Si se descompone Un botón O algo Lo podemos abrir Con esta llave Y arreglarla Nosotros mismos Y muy bien Verá Muy bien Espero que se esté grabando Muy bien Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Mucho, mucho Mucho Muy bien Me hubiera gustado Que estuviera Un poquito más grande Pero las que estaban Más grandes Estaban obviamente Mucho más caras Pero vamos a checar En el próximo video Vamos a checarlo A ver cómo funciona Y si funciona Correctamente Muy bien Espero que les haya gustado Esta apertura Este unboxing De mi regalo De cumpleaños Que me regaló El riquen del pasado Muchas gracias Y pues bueno Verdad Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Como les digo Este es compatible Con Android Con IOS Con Switch Con Xbox Con Es una palanca Muy moderna Y compatible Sobre todo Muchas gracias Me despido Todos ustedes My brother Si no me asiste Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Hasta la próxima indo sonr No 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 асибо Gracias.